Vimos gente corriendo, algunos que empezaron a bajar la expresión y bueno, lo bajamos, pero nadie sabe qué pasó. Audios de WhatsApp sin mayor identificación, fotografías fuera de contexto o videos que no son lo que parecen, son las llamadas fake news, que circulan profundamente por las redes sociales y es el trabajo de todos los periodistas verificar esta información. Desde hace varios años que las fake news rondan en las redes sociales y se intensifican particularmente en elecciones y crisis sociales. Para adentrarnos en este tema, la licenciada y profesora en comunicación social, Marilyn Alaniz, nos explica lo siguiente. Es decir, que la palabra fake news en un sentido quiere decir noticia falsa, pero básicamente era una noticia que circulaba en una dimensión, digamos, muy limitada a lo largo del tiempo y del espacio, porque en realidad transitaba de un medio, que podía ser en la radio, al diario, a la televisión y después, bueno, se diversificaba en la gente. Y normalmente era eso, una noticia que decía algo que no era verdad. La diferencia es que hoy se habla de fake news como una noticia que no solamente está diciendo algo que no es verdad, sino que además está dirigida a provocar un daño intencional en un grupo, en una persona, en un grupo de personas, en un colectivo social. Pero fundamentalmente es una noticia que genera un mayor, diríamos, ritmo y riesgo de peligrosidad en la medida en que se acelera rápidamente porque salta de una plataforma a otra y es básicamente compartida instantáneamente por cientos de miles de usuarios. Es decir, ya no estamos hablando solo de la noticia falsa que va de la radio, del diario de la noche, a la radio de la mañana, a la tele del día, sino que además de eso circula por la ex red Twitter, por Instagram, por TikTok, por las plataformas que se dedican a postear noticias falsas, como por ejemplo 4chan. Entonces se torna absolutamente inmaneja. Estamos acá en la galería del pasaje central para ver cómo fueron afectados los trabajadores de esta galería. tras las elecciones de las PASO y los rumores que surgieron de los saqueos. Bueno, ¿me podés decir tu nombre? Marcelo Reigelson. Bueno, desde tu experiencia, ¿qué sentiste cuando circularon estos rumores de saqueo? Sí, estábamos trabajando y de golpe empezó gente a gritar saqueo, saqueo, salimos. Yo fui hasta el otro local que está mi señora y no había pasado nada. Eran todos rumores y se habían agarrado a pelear en el Mercado Norte unos chicos, pero nada más, no pasó nada. No hubo ningún saqueo. En Córdoba, tras el resultado de las PASO, la incertidumbre en los comerciantes, empleados y empleadores se transformó en pánico social, que se fue propagando por los diversos puntos de la provincia, pero sobre todo en el centro de la ciudad. La licenciada y profesora en Psicología Social Malena Previtalis nos va a adentrar en el concepto de pánico. Para mí la pandemia, digo, pensemos en la pandemia, para mí nos vino a mostrar lo más, lo cuán vulnerables somos, no solo en cuanto, como organismo biológico, digamos, que nos podemos enfermar y morir, ¿no? Que era cierto el peligro y estaba bien cuidarse y aislarse, pero también nos vino a mostrar cuán susceptibles somos a entrar en estos pánicos, digamos. Y éramos, no sé, muy víctimas de toda esa información contra información fake o que nos llegaba y nos movíamos con ese pánico. Pero digo, bueno, también, sin hacer una completa analogía, pero los momentos de crisis económica, social o política, también, digamos, o sea, es tan... porque pensemos que con el COVID lo que se ponía en riesgo era la propia vida. O sea, qué más incertidumbre que sentir que tu propia vida está en riesgo. Y es tan importante eso que pueden ser como más susceptibles a sentir un temor como el parecido del pánico, digamos, en el sentido de creer que se te desbarajusta todo, que podés tomar medidas, qué sé yo, no sé, como irte del barrio porque de golpe... Te dijeron que en ese barrio iba a haber saqueos o llamar a la policía, aunque todavía no estaba sucediendo nada, porque escuchaste solamente, digo, porque uno primero, digamos, antes de tomar esa decisión, producto del pánico, diría, uno primero se sumergió en esa ola de... Pero es entendible, digamos, a la vez lo que... Digo, es entendible lo que no es justificable es cuando hay detrás de eso una manipulación consciente, digamos, cuando hay otras intenciones detrás de... O sea, cuando hay una intencionalidad de generar un pánico, un estado de caos, y hay quienes saben hacerlo y tienen las herramientas para hacerlo y generan información fácil, digamos, eso sí, digamos, claramente que no es justificable. ¿Qué sintieron cuando circulaban las noticias de los rumores? Por acá, como apareció de repente la noticia y empezó a correr gente y nosotros que hicimos algunos puestos, empezaron a levantar, viste, y era como todo rápido, entonces mirábamos para los costados, no entendíamos como muy bien qué, venían como diciendo están saqueando, y esto que es medio complicado de levantar todo porque lo tenés como que ordenar, sino después se te hace todo un quilombo, era, bueno, como una reacción, cuando uno tiene una reacción, que no podés como pensar muy lógicamente, entonces fue así, levantar rápido y más con mucho miedo una cosa desagradable. Queríamos saber qué sentiste cuando empezaron a circular los rumores de los saqueos. Bueno, la verdad, digamos, nosotros muy poco porque no sé, digamos, hubo rumores, viste, pero no sé qué llegó a concretar, por lo menos en nuestro caso, nada. O sea, sí tuve gente, por ejemplo, en la galería, viste, que se interiorizó sobre el tema, pero en nuestro caso, digamos, sacando a alguna persona que viniera desde la calle, no tuvimos muchas repercusiones. O sea, creo que hubo algunas otras zonas u otros barrios donde claramente repercutió más, sobre todo, imagino, el miedo, ¿no? Pero en el caso nuestro, por lo menos de esta galería, no mucho, además tiene una seguridad que tal vez es diferente a otras. Recordá que no todo lo que circula en las redes es verdad, que siempre es necesario verificar las fuentes y, si no estás seguro, no difundir noticias. Evitemos el pánico en los usuarios, evitemos llevar y traer rumores y así poder convivir en una sociedad sin fake news. Y así poder convivir en una sociedad sin fake news.